Así que lo que hice fue... me corté todo el pelo Hola a todos, muchos seguramente ya lo habréis visto en Instagram que por cierto si no me seguís el enlace está siempre en la descripción pero ahora soy rubia, seguramente la mayoría me vais a matar porque sé que os encantaba Lila y a mí también, esto realmente solo es temporal aunque la verdad es que me gusta mucho, cada vez me gusta más al principio cuando me lo hice me veía súper rara pero ahora me gusta bastante bueno ya he dicho es algo temporal porque básicamente es que me estaba cansando todo el rato de estar retocándome Lila entonces realmente el color más fácil para luego volver cuando quisiera Lila con el menor mantenimiento es el blanco así que ahora tengo el pelo rubio, platino, barra, blanco, barra como queráis llamarlo así que bueno algún día cuando me vuelva a apetecer me lo volveré a hacer rosa o Lila o el color que vea que me apetezca pero eso que soy rubia ahora, decidme en los comentarios que os parece y bueno con motivo de este cambio de look me apetecía hacer un vídeo relacionado con el tema así que pensé que hoy podría hablar de los diferentes colores y cortes de pelo que he tenido a lo largo de toda mi vida y bueno antes de empezar también quería aclarar que estoy un poco afónica porque ayer salí así que bueno igual no ha sido muy buena idea grabar después de salir pero bueno espero que eso no os moleste demasiado y nada sin más dilación voy a empezar a hablar de el pelo que he tenido a lo largo de la historia bueno no voy a hablar mucho del pelo que llevaba cuando era más pequeña porque realmente yo no tenía elección de el corte de pelo que tenía realmente eran mis padres los que decidían así que voy más o menos a hablar más de a partir del momento en el que ya empecé yo a decidir cómo me he cortado el pelo o qué me hacía en el pelo pero bueno sí que estoy poniendo unas cuantas fotos para que veréis cómo tenía el pelo cuando era pequeña yo era súper rubia cuando nací tenía muy poco pelo, muy fino y muy rubio así que supongo que ya el círculo se ha completado pero sí, yo tenía el pelo muy rubio y luego se me fue oscureciendo con el tiempo hasta que llegó prácticamente a mi color de pelo natural actual que es como un marrón intermedio, ni muy claro ni muy oscuro y bueno esta es la primera foto que quería enseñar la mayoría de estas las he sacado de 20 lo cual me hace muchísima gracia y de hecho me hizo querer hacer un vídeo como reaccionando a mis fotos de 20 que eso sería súper gracioso así que seguramente lo veréis próximamente pero bueno aquí llevaba el pelo pues por debajo de... los hombros los llevaba corto escalonado con la raya al lado y con el flequillo largo y lo llevé bastante tiempo así ahí podéis ver también mi color natural esto fue sobre 2009 luego me fue creciendo un poco más el pelo y ya empecé a hacerme cosas que no fuera siempre llevarlo suelto y en esta época siempre me hacía lo mismo siempre me hacía como un semi recogido y me dejaba, como llevaba la raya al lado me dejaba un lado del flequillo siempre suelto y lo llevaba así siempre, siempre y la verdad es que me gustaba bastante como me quedaba luego hubo una época que es como súper icónica en mi vida que siempre, siempre llevaba una diadema de estas que tienen como... porque hay dos tipos de diadema las que son simplemente la diadema y punto y luego las que tienen como un peine que te sujeta el pelo para atrás pues siempre llevaba diademas de esas y me las echaba para atrás y luego las echaba para adelante y se quedaba como un mini tupé y yo lo llevaba el bonch el bonch era como mi icono y bueno, como podéis ver en las fotos he llevado el bonch muchísimo tiempo lo he llevado... seguramente desde finales de 2009 hasta principios de 2011 o una cosa así y eso, a veces lo llevaba un poco más chafado, a veces lo llevaba un poco más alto definitivamente me gustaba más cuando lo llevaba un poco más alto luego no sé por qué, pero me dio la pájara de hacerme el flequillo recto había días que me encantaba, otros días que lo odiaba hubo gente que me dijo que me parecía a Debbie Ryan la actriz esta de Disney Channel pero bueno, sí, la verdad es que lo del flequillo fue un poco trágico aunque en esta foto, por ejemplo y bueno, muchas más fotos pero... casi hasta me gusta como me queda y de hecho estuve más o menos planteándome volver a hacerme flequillo no sé, no sé, porque no sé qué haría si no me gusta el flequillo no sé dónde me lo metería pero bueno, el caso es que... bueno, yo qué sé luego cuando me dejé crecer el flequillo porque me cansé del flequillo volví otra vez a el bonch una foto preciosa luego cuando ya me creció un poco más me hice un flequillo al lado yo realmente he estado toda mi vida intercambiando flequillos que si recto, que si al lado, que si recto, que si al lado y bueno, aquí llevaba el flequillo al lado y me lo fui dejando crecer poco a poco y luego pues lo llevaba más largo y ondulado y tal y en esta foto podéis ver perfectamente mi color natural de pelo y además lo llevaba súper largo yo creo que ahora mismo lo llevo también prácticamente así de largo lo tengo súper largo ahora mismo luego aquí es cuando empieza lo interesante me dio la pájara y me hice mechas californianas azules que por aquella época no existían las mechas californianas nadie sabía, o sea, el término mechas californianas no existía o sea, esto era que te habías tintado las puntas y punto y bueno, me lo tinté de azul yo me quería tintar todo el pelo pero al final me convencieron para que me tintara más o menos por esta altura y la verdad es que me gustaba mucho también fue como muy mi icono de estilo durante esa época y nada, básicamente lo llevé hasta que se me borró realmente no me lo retocaba ni nada yo estaba convencida de que eso era un tinte permanente así que cuando se me fue borrando se me fue quedando como este azul grisáceo que podéis ver en esta foto en esta foto no se aprecia muy bien era mucho más grisáceo en la vida real pero eso, me lo dejé... creo que me lo hice en septiembre para empezar el instituto y creo que a finales de ese año fue cuando me lo quité entonces cuando yo me lo quité me lo decoloré y se me quedaron mechas californianas rubias que poco después de eso fue cuando se empezaron a poner de moda las mechas californianas y salieron todos los kits de mechas californianas en casa de todas las marcas de tintes de pelo y tal y yo pues quiero creer que inventé las mechas californianas aunque realmente no sea nada de lo que enorgullecerse pero bueno, yo que sé, tampoco me quedaban tan mal la verdad es que me quedaban bastante naturales dentro de lo que cabe y luego también me dio la pájara y me cansé de las mechas californianas estaba súper saturada, todo el mundo las llevaba además se me estaban empezando a estropear así que lo que hice fue, me corté todo el pelo prácticamente, bueno prácticamente no me corté todo el pelo donde empezaba las mechas californianas que era por aquí lo llevaba súper corto no sé en qué momento pensé que eso sería una buena idea porque mi pelo natural es muy encrespado y se me quedaba súper... no era muy bonito y eso, realmente siempre lo llevaba como siempre lo tenía tan encrespado y siempre se me quedaba tan estufado lo volví a llevar todo el rato con el semi-recogido ese para que se me quedara un poco más normal en esta foto se puede ver que ya me ha crecido un poco más el pelo y ya no lo llevo en el semi-recogido ese que llevaba siempre porque ya por su propio peso se me quedaba más chafado vale y aquí es cuando empiezan las fotos de mi proceso de tintarme de lila porque una vez que ya me creció todo lo largo que quería y una vez que ya podía por mis circunstancias tintármelo de lila, empecé mi proceso entonces dejaré un vídeo en la descripción en el que enseño en directo todo el proceso que tengo que seguir aunque con perspectiva ahora mismo lo voy a explicar un poco mejor porque ahí fue todo muy en directo entonces no tenía tanta perspectiva ni tanta experiencia con temas del pelo como para explicar lo que voy a explicar ahora mismo bueno, lo primero que hice fue ir a la peluquería a que me lo decoloraran porque a mí me daba muchísimo miedo hacérmelo yo me daba miedo freírme el pelo así que esto fue lo que salió salió como un rubio pelirrojo un poco extraño y yo no estaba muy segura porque no me había tintado el pelo de lila antes obviamente de si el tinte cogería pero estaba claro que era de más oscuro así que fui otra vez a que me lo decoloraran un poco pero solo me pusieron un poco de colorante muy suave en las puntas y no me hizo nada entonces yo, pues no sé soy muy impaciente y además no me gustaba como me quedaba el naranja ese extraño así que me eché el tinte y en estas fotos se puede ver muy bien que hay algunas partes en las que lógicamente no cogió nada cogió sobre todo a las raíces porque con el calor de la cabeza las raíces se ponen muy rubias muy rápido y luego en el resto se me quedó como amecha se me quedó muy raro pero yo que sé, lo llevé así un tiempo porque era más o menos aceptable aparte también me metí azul que se me quedó súper verde eso ya luego me lo quité y me lo hice solo en lila que se puede ver muy bien el azul pero eso luego lo que hice fue que me quité el tinte y ya me lo decoloré yo sola en casa y me costó varios intentos conseguirlo porque me lo decoloraba y me lo tintaba pero sí, sin cogerme bien así que me lo quitaba el tinte otra vez me volví a decolorar y tal y hasta que al final ya por fin me decoloré hasta una base que es esto que tengo aquí esto al fin y al cabo es lo que tenía debajo del lila así que llegué a una base así y ya me lo tinté en lila y bueno, me lo tinté de un lila así tirando más a violeta así que en algunas luces se veía más azul y eso no me gustaba mucho y bueno, en estas fotos podéis ver que cambia muchísimo de una foto a otra cambia mucho cómo se ve de hecho tengo una foto que también la voy a incluir que me la hice con la cámara delantera del móvil en la luz del día y se veía azul completamente mi pelo en fin, el caso es que no me gustaba mucho que se viera tan azulado yo quería que se viera lila siempre así que empecé a mezclar rosa con el tinte y me di cuenta de que el rosa me gustaba mucho de hecho editaba las fotos de Instagram para que el lila pareciera más tirando a rosa entonces dejé de echarme tinte lila y cada vez que me retocaba el tinte solo me echaba tinte rosa así que empecé el proceso de ir tintándome a rosa y decidí que me quería tintar todo el pelo de rosa lo que pasa es que me cansé mucho antes y me hice esto así que seguramente cuando vuelva a tener el pelo de un color fantasía me lo tinte de rosa o bueno, ya veréis, no lo sé depende de lo que me dé y también en esa franja de tiempo hice un montón de cosas súper extrañas intenté durante un tiempo hacerme como las raíces lilas y luego hacer como un degradado a rosa pero eso no salió muy bien porque prácticamente no se veía la diferencia así que cuando empecé a tintármelo más de rosa lo que hice es que me lo hacía más fuerte por arriba y luego apenas me echaba nada en las puntas entonces ahí sí que se veía mucho más el degradado de rosa más fuerte a rosa más claro y la verdad es que eso me gustaba un montón como me quedaba de hecho lo podéis ver en muchos de mis vídeos anteriores podéis ver esa progresión de diferentes lilas porque los vídeos no les pongo ningún filtro ni los edito ni nada así que me veis con la luz natural del sol cuando no utilizaba el foco y nada, eso básicamente y en mis últimos vídeos también podéis ver como tengo el pelo mucho más claro porque me lo estaba intentando dejar que se me fuera poco a poco para ya cuando estuviera muy claro ya decolorarme y no dañarme el pelo lo menos posible así que nada para llegar a este blanco que mucha gente me estaba preguntando como lo había hecho o que hiciera un tutorial o algo así pero es que realmente no creo que merezca un tutorial porque es básicamente eso lo que hice fue más o menos esperar un poco que se me fuera y luego me decolore todo el pelo aproveché para retocarme las raíces porque ya las tenía muy crecidas y eso es básicamente lo que me hice para conseguirme el pelo blanco porque mi base ya era muy rubia luego ya sería otro tema completamente diferente si lo que queréis es ir de moreno a rubio pero eso eso realmente ha sido mi mi viaje capilar a lo largo de mi vida espero que os haya parecido interesante ver sobre todo que no es la primera vez que me tinto el pelo de colores fantasía dejadme en los comentarios que me interesa mucho saber cuál es el peinado o el color que más os ha gustado seguramente la mayoría diréis lila pero bueno yo que sé me interesaría saberlo pero nada espero que os haya gustado y os haya parecido interesante mis redes sociales y todas esas cosas están en la descripción como siempre y ya nos vemos en mi próximo vídeo ¡Gracias!